Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Buscaba aún así, desde que te vi Buscaba aún así, y por fin te conseguí Buscaba aún así, y ya no quiero a nadie más Buscaba aún así, y ya no quiero a nadie más Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Y con quien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Y con quien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ya no quiero pasarla, te voy a pasarla Ya no quiero pasarla, papá ya no quiero pasarla Lo que te vi, buscaba aún así Y ya no quiero pasarla No, no quiero pasarla Y ya no quiero pasarla Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta